Hey yo, BJ el Masta, Joe Galdi, vamos a romper la oreja, Jackson, yeah, yeah Salimos pa' la calle, saquen la clock, no le tememos a nadie, saquen la clock, el tiempo se te acaba Suena el click clock, saquen la clock, saquen la clock, salimos pa' la calle, saquen la clock, no le tememos a nadie Saquen la clock, el tiempo se te acaba, suena el click clock, saquen la clock Ok, boom, esta gente está muerta y podrío, a veces me levanto aburrío, ya sacamos pa' la calle el tema bien aborrecío Dicen que me conocen, pero no me han conocido, no confundan la humildad con la cobardía Si te los tengo que dar, no fue por culpa mía, esto es lo mío, darle a la libreta todos los días G Records, muero con la misma compañía, no me deja aunque me vean con la cara de pendejo Sin comer cote de gollo, te arranco los pellejos, secuestramos, los zumbamos pa' la troca sin rodeo Abuelo golpea, a Willy le pica el leo, next day a ta abuela, le llega por correo Así es la ley de calle, pregúntalo fronteo, le metemos promo, enseguida la posteo Asegurar las habituelas, cuidar bien el empleo Salimos pa' la calle, saquen la clock, no le tememos a nadie Saquen la clock, el tiempo se te acaba, suena el click clock Saquen la clock, salimos pa' la calle, saquen la clock, no le tememos a nadie Saquen la clock, el tiempo se te acaba, suena el click clock Saquen la clock, dímelo Juancho, todos los dos están bien guillaos de pancho Después de ejecutarlo, los tiramos pa' los ranchos Tú me ves tranquilo, pero me la engancho, salte de lo estrecho, camina por lo ancho Te tengo mirando por la ventana, yo sigo componiendo, fumando marihuana Voy a seguir haciendo esto hasta que me muera, no me escuchan en la radio, pero si en la carretera Soy el que te empuja por detrás todo lo que has dicho, abajo la branqueta y pegue a mamarme el bicho Tocatoni, demonio, brillante como Jackoni, doble bolsa de milgray, mejor que la croni Facturando por ahí, malgastando el money, sigasen comiendo el queso con macarron y chapatroni Que se pongan a practicar, porque venimos duros en el periódico musical Salimos pa' la calle, no le tememos a nadie El tiempo se te acaba, suena el click block, saquen la glock Salimos pa' la calle, no le tememos a nadie El tiempo se te acaba, suena el click block, saquen la glock P.J. El Masta, hey yo, Jackson, el super, G Records, no hay más break papi, yo abuelo, díselo, yeah, Isabela, Quebradilla, Arecibo, Kamuy, yeah, P.J. El Masta. Gracias por ver el video.